Uno de los proyectos que nos trajo acá se llama Colombia Mellora. Es un bulleringue que compuso nuestra directora, la Poderosa, en una investigación que hizo con la Comisión de la Verdad, que fueron testimonios de vida de ciencias sexuales, poblaciones LGBT y mujeres que trabajan por la paz. Cada uno de los versos de Colombia Mellora es un testimonio vivo de las violencias que se vivieron en el marco del conflicto. Este bulleringue se ha convertido en himno de resistencia y en legado y apuesta desde la corporación. Una apuesta de comunidad, de inclusión y de diversidad que nos cobrina a todos, no solo a las disidencias, sino a todas las formas que nos habitan. Colombia Mellora también es una producción discográfica de 11 bullerentes cantados por nosotros y otras voces del trabajo. Lamentos, bandagos, chalufas, que no solo hablan del dolor y de la resistencia, sino también de la alegría de vivir, ¿cierto? Del amor, de esto que nos convoca para seguir haciendo mutanza y para que amemos y faulemos otras formas posibles de relacionarnos que no produzcan violencia. Vamos a ver el videíto que produzcamos. El video de Colombia Mellora es un video que dura 6 minutitos. Lo pasamos, si hay algunas preguntitas o algo para conversar lo hacemos y de ahí le damos inicio al callecito de baño. Que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Gracias.